Hablar de la doña y el legado que deja esta diva del cine nacional no es cosa sencilla. Poseedora de una inigualable belleza física y un fuerte temperamento, María dejó por todo lo alto el apellido Félix, que en el espectáculo es sinónimo de belleza y personalidad. Legado que María del Carmen Félix, una joven actriz de Sonora y exreina de belleza, ha llevado a cuestas por ser familia directa de la diva. Mi abuela paterna fue su prima, fue prima de María Félix, entonces según nuestros cálculos vendría siendo como mi tía abuela, una cosa así. Mi tía abuela y por ahí viene mi padre, que en paz descanse era muy, muy parecido. Realmente era una cosa de miedo. El apellido es fuerte. Yo, cuando estuve en nuestra visa en México, en el 2002, tuve un acercamiento bastante violento, por así decirlo, con los medios, porque era cuando estaba pasando todo el tema de María y su herencia, y yo me asusté mucho, realmente. Creo que no había dimensionado lo que era para mí, en relación a María, tener este apellido y dedicarme después a esto artísticamente. Las comparaciones pueden ser crueles, siempre hay como este dejo de, si utilizas el apellido pueden creer que te estás aprovechando de... María del Carmen Félix llegó a la Ciudad de México buscando el sueño para desarrollarse como actriz. Lucha que ha sido compleja no solo por los comparativos físicos y los ademanes, sino por ser homónima del artista, por lo cual María del Carmen pensó en cambiar su nombre artístico. Sabía que María Félix no, y decidí que María del Carmen Félix, así completo y largo. Sin lugar a dudas siempre va a haber una relación, y yo ya aprendí como a asumir eso, desde un lugar de gozo y de eso, de divertimento, que sea algo mucho más honroso, porque sí lo es, o sea, tener esta conexión familiar, dedicarme a la actuación también, tener ciertos rasgos, o sea, evidentemente existe. De darse alguna serie biográfica de la doña, María del Carmen Félix podría ser una firme candidata para hacer el papel de su tía abuela, oportunidad que la joven sonorense no piensa desperdiciar. Imagínate, ¿no? Qué lujo, qué lujo sería. Yo siempre lo he dicho, yo creo que para cualquier actriz en México, y me atrevo a decir en Latinoamérica, y por qué no en gran parte de Europa, que es donde muchas actrices y mucho de ella destacó, estarían felices, yo creo, de interpretar a un personaje como María, que es un personaje muy complejo, no solo por el carácter que ella tuvo, ni por lo que significó para la industria del cine en México. Oye, lo que sí es un hecho es que tiene bien puesto el papel de María Félix. Sí, no, 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 la mirada y la pose, y ella trabajó mucho como modelo, hace también mucho teatro, pero sería increíble, la verdad, ¿no? Que ella representara y que interpretara más bien a doña. Oye, ¿y se va a hacer la vida de María Félix o algo así? Parece que sí, ¿eh? Parece ser que sí. Y el año pasado, María del Carmen Félix, yo mucho de qué hablar, porque subió una foto a redes sociales que encendió las mismas, porque subió una igualita, era María Félix, la misma mirada, el mismo temple, el cariño. Lo que la copia. Entonces, era igualita, y encendió las redes sociales, que mira, revivir. Oye, digo, porque aparte dice, es que mi papá era como sobrino, o sea, ya no es nada ella. Ya no era nada. O sea. Entonces, encendió las redes sociales, y si el parecido en esa fotografía era, mira nada más ahí. Sí, se parecen, ¿eh? Ahora, una recomendación, yo sé que los productores los que hacen las series no necesitan mis recomendaciones, pero si van a buscar a alguien que haga la vida de María Félix, tiene que tener dos características, bueno, tres, muy importantes. Bellísima, gran personalidad, y la más importante, mala actriz. Porque qué mala era como actriz María. Tizoc, eres tu maldito Tizoc. Tomela. Era malísima. Yo no te voy a decir nada, Tizoc. Oye, fíjate que yo le veo mucho parecido a una modelo que salió con Luis Miguel en el video de la media vuelta, cuando era un video de blanco y negro que salía en ahí Juan Gabriel. Ella se me hace idéntica hoy a María Félix. No, 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 no. Ah, claro. La de la media vuelta. Espérate, la esposa de Germenos. Ah, Gloria, claro, claro. ¿Cómo se me figura a María Félix? Gloria Peralta. Idéntica. Para mí en ese video se me hace idéntica. Sí, Gloria tiene una pose y una y después es bellísima. Se hizo en el Cícero, Zona Rosa. ¡Joder! Y donde está, lo hizo Pedro Torres, y está obviamente Luis Miguel, Juan Gabriel, Lola Beltrán. Este era un videazo. Jorge Rusec, ahí estaba también. Un videazo. Don Jorge Rusec. Este lugar, el Cícero. Carlos Monsiváis. Este lugar que estaba muy de moda en ese tiempo porque era, el dueño era este hombre que estaba casado con Alejandra Guzmán, con los... Es de su mamá, es de Estela Moctezuma. Ah, Estela Moctezuma. Exactamente. Estela Moctezuma, el papá de... La mamá de Pedro y Pablo Moctezuma. De Pedro, ahí está. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. Gracias.